Lleva desde 1941 en activo. Seguro que alguno ya se puede imaginar qué marca es. Hoy, coche icónico, que ya de serie está muy bien, pero le hemos hecho unas cositas. Vamos a vivir la experiencia de Cruz Audio. Jeep Wrangler del año 2017. Muchos ya lo habréis adivinado. Esa parrilla es icónica. Tenemos aquí una unidad muy especial. Es un coche espectacular, ya de serie. Ya os lo he dicho antes. Es un coche que de serie es muy bonito. Pero este cliente que nos pide, este cliente viene y nos dice Oye, quiero darle una vuelta. Quiero que no sea un Jeep Wrangler y ya está. Quiero que sea el mío. Nos metemos en un proyecto muy interesante. Donde se empieza por unas llantas, que ahora os las voy a enseñar. Y a partir de ahí, vamos, 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 vamos. Y damos un toque. Pensamos en un concepto. El Jeep Wrangler, bueno, Jeep, ya sabéis de dónde viene. Año 1941. Se fabrica para la Guerra Mundial. Pero en los 80 se populariza el Jeep para la playita. Entonces este cliente nos busca para hacer un proyecto de ese tipo. Hemos querido darle ese toque y os lo voy a enseñar. Hemos puesto un vinilo negro en capó y hemos vinilado toda la parrilla en negro. ¿Por qué en negro? Bueno, pues porque las llantas son negras, que repito, os las voy a enseñar ahora. Y el coche es gris. Es un gris muy bonito, metalizado. Es un contraste que nos gusta. Por eso es negro. ¿Por qué es negro también? Cambiamos los faros. Ponemos faros de Harley Davidson con el fondo negro. Ahumamos estas luces de posición y además cambiamos antiniebla. El antiniebla se va a convertir en luz diurna. Queremos ahumar todo al negro, ¿no? Hacer una continuidad. Este coche lleva capota. Lleva una capota de tela negra, por lo tanto, va a ir al conjunto con este capó. Os enseño las llantas. Llantón. Esto es un llantón. El cliente no tenía esta idea, pero se nos ocurrió poner esto. Cerramos tapa central en aluminio con anagrama de Jeep, que lo hemos hecho nosotros. Esto no viene con la llanta. Podemos adaptarlo a cada modelo. Metemos un neumático muy especial. El cliente no va a andar en barro, pero da la posibilidad de poder andar cómodamente por pistas. La llanta es espectacular. Calculamos el E.T. para que salga fuera de carrocería. ¿Qué pasa? Que tenemos que poner aletín. ¿Qué ganamos con esto? Anchura. Es un coche ya muy ancho, pero nosotros le damos ese empaque. Coche anchote, llevado al suelo. Hasta aquí el Wrangler. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Esta es la experiencia de CrossAudio. Venir, personalizar. Oye, un like. Dejadnos aquí abajo un comentario. ¿Qué os ha gustado? ¿Qué no os ha gustado? ¿Qué es lo que más os ha gustado? Yo le habría hecho lo que sea. Venga, animaros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!